Cada vez que te acercas se me agita la mente Y me sobra la gente que hay a tu alrededor Se me antoja robarte y escapar a tu lado De verdad nada hay malo, solo quiero tu amor Cada vez que te acercas se me aflojan las manos Y me invento pretextos para tocar tu piel Ya la música empieza y te tomo del brazo Acelero mi paso, ya te quiero tener Luego te abrazo lentamente y en tu talle suavemente Disimulo una caricia y en tu boca la sonrisa que me sabe provocar Luego me aprieto a tu cuerpo y es tan suave el baile dentro Que del mundo todo olvido y quizá de lo atrevido No me puedo controlar, no pienses mal Yo soy así Es que se sienta una mujer a por dentro Cada vez que te acercas Cada vez que te acercas se me aflojan las manos Y me invento pretextos para tocar tu piel Ya la música empieza y te tomo del brazo Acelero mi paso, ya te quiero tener Luego me aprieto a tu cuerpo y es tan suave el baile dentro Que del mundo todo olvido y me sale lo atrevido No me puedo controlar, no me puedo controlar No me puedo controlar, no pienses mal Yo soy así Es que se sienta una mujer a por dentro Luego me aprieto a tu cuerpo y es tan suave el baile lento Que del mundo todo olvido y me sale lo atrevido No me puedo controlar Cada vez que te acercas a mí No me puedo controlar No, no, no Cada vez que te acercas a mí No me puedo controlar No, no, no Cada vez que te acercas a mí No, no, no